El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Tropopompón, tropopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño dio El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén También Y no poseo más que un viejo tambor Tropopompón, tropopompón, tropopompón En tu honor frente al portal que paré El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén Que pueda ofrecer Su ronjo acento es un canto de amor Tropopompón, tropopompón Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Me sonrió En un rato Es un hombre que lleva a Belén El camino que lleva a Belén El camino le cake